En noticias de última hora, batean, le hacen el fuchi, fuchi huacala, Xochitl Galvez, la propuesta del Instituto Nacional Electoral, Albino, qué es lo que está pasando, finalmente batearon a Xochitl Galvez, la propuesta era sencilla, es que Max Cortázar señaló lo siguiente, a ver, Carla Humphrey da una conferencia de prensa, dice que ella fue la responsable de organizar el debate, ok, entonces, ¿quién tuvo la culpa de la mala organización del debate, de las tomas piteras, quién fue responsable de la bolsa del tiempo, ¿quién fue responsable del pésimo manejo de la moderación por parte de Denise Mercury y de San Martín? Bueno, dice Carla Humphrey, ese detalle fue culpa de la casa productora, ok, entonces, le cuestionan a Carla Humphrey, entonces, si es culpa de la casa productora, ¿quién es el responsable? No, pues la casa productora, ¿y quién organizó el debate? Pues yo, ¿y quién es el responsable? Pues la casa productora, ¡ah, chingado! Un cantinfleo tremendo, ¡ah, pero no te preocupes, Albino! No, no se preocupe, querido público, porque Carla Humphrey nos dice que esto no va a pasar en el segundo debate porque ya está aprendiendo, ¡guau! Imagínate, Albino, tú vas a cualquier trabajo, tú ya estás contratado, ¿no? Tienes supuestamente años de experiencia en la rama, en lo que tú quieras, eres médico. Híjole, se me fue el paciente, se fue con San Pedro, pero no se preocupe, le llega el médico y le dice a la familia, ¡no se preocupe usted, ya estoy aprendiendo! ¡Ah, bueno, qué bueno! Entonces, en ese sentido, ¿para qué queremos sacar la Humphrey? Entonces, el equipo de la Brutarga dice el día de hoy, tenemos una propuesta porque ya sabemos qué es lo que está fallando, y qué es lo que está fallando, pues la casa productora, y queremos que esta se cambie. Max Cortázar, del equipo de Xochitl Galvez, le pide a Carla Humphrey que quiten esa casa productora, que ha tenido problemas y que le ha cambiado el juego sustancial a Xochitl Galvez, y como eso está ocurriendo, no queremos que vuelva a ocurrir. Y en ese sentido, Albino Córdoba, dice Carla Humphrey, no, porque ya está contratada la casa productora. Si hubieran reclamado desde diciembre, porque en diciembre se hizo el contrato para los tres debates. Mismos debates, y esta casa productora llevó los debates del 18 y llevó los debates del Estado de México. ¡Ah, pero como salió muy mal librada Xochitl Galvez, dicen hay que cambiarla! ¡No puede ser! Vamos a ver parte de lo que dijo Carla Humphrey en su conferencia. Amigos, amigas. ...y las adjudicaciones. Esta casa productora fue la misma de 2018, también tuvo participación incluso en el debate de hace unos días en la Ciudad de México. Estuvimos haciendo diversas pruebas, diversos ensayos. Él estuvo también diciendo de las fallas que habíamos encontrado con nuestros equipos, que estuvieron participando en los ensayos. El tema de las responsabilidades, sin duda, se está analizando. Hay un contrato firmado, se está evaluando por el área correspondiente, cuáles son los incumplimientos, cuáles podrían ser las sanciones a que hubiera lugar de ser el caso, y esas serán las que en su caso se aplicarán. Desde luego, eso corre por la vía administrativa, y no corre desde la Comisión Temporal de Debates, pero también ya se está analizando. Me gustaría que siempre no, que no le hicieron caso a la brutarguita, Albino. Pobrecita, se fue chillando a su casa. Te saludo con mucho gusto el maestro Albino Córdoba, como siempre acompañándonos con sus excelentes comentarios. Agradezco que compartan este video, que le dé manita arriba, y si son nuevos, suscríbanse a este canal. Pues ya estás aprendiendo a dar las noticias, Albino. No, bueno, es que eso es... Es elemental el asunto de la experiencia, y si ya la tienen la experiencia, entonces pasa esto porque hubo mala coordinación entre ellos. No basta decir, ya vamos aprendiendo. Se trata de una situación bastante seria, en la que se les hizo cru, bola se le engrudo, por una sencilla razón. Le quisieron dar más tiempo a Xochitl Gálvez. Entonces, Claudia Sheinbaum se percató de la situación, igual que Jorge Álvarez Maínez, y entonces le tuvieron que bajar segundos. Ahora, esto que dicen en la conferencia, pensan, no, pero ya estamos aprendiendo. Aparte de que no puedes cambiar de casa productora, porque, bueno, pues se contrató desde diciembre. Hubiesen dicho desde entonces que no servía, pero todos estuvieron de acuerdo. Fue algo similar a lo que pasó con este Manuel López San Martín, cuando Morena presentó su queja ante el INE, y dijeron, no, pues eso ya venció el tiempo. Son puros pretextos lo que da Carla Humphrey. Es natural, es natural que solamente dé pretextos, porque el INE está en una situación donde jalan para un lado y jalan para otro, y ahora, no, pues es que es la casa productora. No, 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 es que están mal planeados los debates, y Carla Humphrey tiene que asumir la responsabilidad que le toca, porque si los moderadores tienen tiempo y tienen derecho a hacer preguntas, eso pierde el objetivo de la moderación. En la moderación está bien simple, y lo vimos en la dinámica, o sea, que implementaron. Bueno, es simple, ¿cuál pregunta quieres? Una, dos, tres, pues quiero la uno. O ABC, es lo mismo. No, cuando ya dices, oye, ¿cómo vas a obtener los recursos? Pues no te vamos a ir a pedir a ti, ¿verdad? O sea, son recursos que se van a obtener del fisco. ¿Y cómo le haría para esto? O sea, ya son tendenciosos. En ese momento, empiezan a perder la credibilidad los propios moderadores o conductores del debate. ¿Quién es responsabilidad? ¿Quién asume la responsabilidad, pues, de estos hechos? Dice Carla Humphrey que, pues, ya van aprendiendo. O sea, ¿ya aprenden a qué? O sea, si la casa productora, y no porque Xochitl Galvez lo pida, si la casa productora no te da resultados, pues que te regreses el dinero y contratas a otro. Así es sencillo. Es que ya tienen experiencia. Entonces, ¿por qué les pasa? Creo que hay una serie de decisiones dentro del propio Instituto Nacional Electoral que pasa por la parte política. Ahí es donde está el problema. La parte política del INE trata de imponer reglas que luego sacan de balance a la propia productora. O sea, la productora tiene que estar alineada con ellos. Vamos, Carla Humphrey. Ella es la machina y es la mera buena. Desde luego, ya con las instrucciones de doña Lencha, ¿no? Se trata de ayudarle a Xochitl. Aunque le quieran ayudar, no se puede. Y luego Xochitl es la primera que va y pide esto. Pues, ya no entiendo. Si es la casa productora, ¿por qué Xochitl Galvez quiere que la quiten? Ahora, ¿quién asume la responsabilidad? Yo asumo la responsabilidad. Así debe ser. Pero Carla Humphrey, en una de esas acciones evasivas, dice, no, pues, pues es la productora. Pero, pues, ya la contratamos desde diciembre. Y no hubo quejas. O sea, hay una serie de situaciones a considerar en el Consejo General del INE que sus intervenciones, que sus acciones, son cuestionables. No solamente se le dio a la misma empresa. Hubo problemas con la directora del ITESO. Me acuerdo yo de la señora Roguillo, o Reguillo, que tuvo que... Pero está operando. O sea, es Anticuatro T. Es amiga de Xochitl, Galvez. Ahora, no es el ITESO. El ITESO nada más se encargó de las preguntas, de la metodología de las preguntas, donde tiene las manos metidas. No, es la productora del debate, la que llevó cámaras, pues, habilitó el INE como un set de producción, con producción, para hacerlo apto para el debate. Y resulta, pues, que ahora no hay culpables. No porque a Xochitl la hayan bateado. A Xochitl la pueden batear de muchas maneras. El equipo de Xochitl, Galvez, debe saber que entre sus mejores aliados está el INE. Ellos no están a favor de la 4T. Ni siquiera son imparciales, que debiera ser lo mínimo que esperaríamos. Una imparcialidad de los moderadores, de los consejeros, y de todos estos personajes que ahora dan conferencias de prensa. Ahí no estuvo, por ejemplo, Doña Lencha, ¿eh? Ella se guarda, se quiere aparentar que ella no está en la jugada, pero ella es la consejera presidenta del INE. Y si hubo una irregularidad, sí, la responsabilidad recae, o debe recaer sobre Carla Jompe. Pero también sobre la consejera presidenta. O sea, no puede evadir su responsabilidad como presidenta del INE. Que lo haga, bueno, es parte de lo que hemos visto en este país. ¿Cómo se zafan con tanta facilidad? ¿Cómo le dan la vuelta? ¿Y cómo quieren aprender? Vamos a aprender, ya estamos aprendiendo de lo que es una escaleta, lo que, pues, no, los mensajes subliminales que metió la producción a favor de Xochitl. Y ya el mismo color, lo decía Iberio Alejandro, el propio color, la marea rosa, defendamos al INE, defendamos la democracia. ¿Y ahora qué? Pues ya no me gustó la producción, quiero que la cambien. Pues cuesta tantos millones. No, mejor así no la llevamos. O sea, ahí sigan aprendiendo. ¿Qué más? Pero una candidata no puede imponer su ley al INE y, sin embargo, lo impone. Ya el solo hecho que le hayan dado entrada a la petición establece una serie de complicidades que son de ojos vistos. Son muy evidentes, aunque traten de evitarlo. No hay un INE imparcial. Por eso celebro que luego de la elección del 2 de junio se dé la reforma político-electoral. Pasará de, bueno, según la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de 11 a 7 consejeros electos por el pueblo. Ya basta de tener a gente que eligen los expresidentes o los partidos políticos. Basta de estar a expensas de lo que quiera el PRIAN, de los caprichos de Xochitl, o de su jefe de publicidad, porque asesor de que Max Cortázar. Porque ni siquiera aparece ya este señor, ¿cómo se llama? Santiago Krill. Ya lo corrieron, no dio el ancho, no quiso trabajar, aparece, no sé por qué le dicen la caballona, Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Margarinfras, puros impresentables. Pues es que, pues por eso ni caso les hacen. ¿Así quieren ganar? Ahora, van y presionan las líneas para que cambie de productora, los batean. ¿Qué cosa es lo que no queda claro? Aquí lo que a mí no me queda claro es por qué no asume Carla Humphrey, la responsabilidad y la comparte con la misma consejera presidenta de hacer un análisis serio de lo que pasó en el primer debate y modificar las cosas para que sean mejores en el segundo. Porque si es de aprendizaje, pues no, pues ya, ya nos cargó el payaso, ¿no? Así van a estar aprendiendo los tres debates y pierde el pueblo, no pierden ellos, ellos no pierden ni su respetabilidad, ellos siguen mandando, siguen siendo los chinguetas del INE, los consejeros, los integrantes del consejo general, los garantes de la democracia, bonitos garantes de la democracia tenemos con estos personajes, Iber Alejandro. Así es, Albino Córdoba, lo dices a la perfección, dice Carla Humphrey, es que voy a aprender, pero ¿qué vas a aprender? Me recuerda mucho a un expresidente mexicano que ya le quitaron la visa dorada, por cierto, el día de ayer con noticia de información. Resulta que dice Peña Nieto en su famoso mensaje y que se me salió de control del país, aumentaron los precios de la gasolina, tuve que ponerle los impuestos, ¿qué hubieran hecho ustedes? Bueno, así está, ya nada más faltó que Carla Humphrey dijera, ¿qué hubieran hecho ustedes, cabrón? Si tú a eso te dedicas, un lenguaje muy limitado, Albino, dudo mucho, ya a estas alturas del partido, que le revisen sus estudios a la señora no creo que tenga estudios superiores que para hacer este tipo de trabajos no son necesarios y digo no son necesarios los estudios superiores porque ella no pudo coordinar un simple debate, un simple debate, dice que el INE se ha encargado de estos debates y ahora no sabe cómo organizar un debate, no lo supo hacer quien dirigía el debate, ¿quién? Carla Humphrey y doña Lencha pues calladita, calladita, no, mire, ahí les van, dudo mucho que hayan sido 16 o 11 millones como marcan ahí, fueron más millones, ¿cuánto fue lo que se gastó? ¿se embolsó el dinero? Obviamente, a ver, a mí me das 20 millones, Iber, contrato una casa productora, ah, les pago 3 millones, el que me cobre menos, ese, ese voy a contratar, y pónganle ahí unas lucecitas LED, algún diseñador que me diseñe ahí el AX de Xochitl Galvez, pero que no sea tan obvio, ¿no? O sea, es una burla al pueblo, es una mentada de madre. Y las preguntas a modo para Xochitl, que también hubo patrocinio del otro lado, fueron a reclamar, a ver, ¿cómo que te inyectamos tanto dinero y ahora no nos cumplen nuestras peticiones? Está muy duro lo que está pasando en el INE, nunca antes visto, por eso cuando llega al INE con Santiago Nieto, puta, mi amor, un besote, ahí no es, mi compa, ahí no es, de una vez le decimos a Santiago Nieto, cuidado, eh, cuidado, se llevó unos millonzotes, obviamente, ni modo que no sepa Santiago Nieto Castillo, también, no nos hagamos como los que no sabemos, como los que no captamos, el lenguaje visual que se situó en ese debate, es más que obvio, tratando de robar reflectores, no, usted no es candidata de nada, ni siquiera vimos hacer ese tipo de escenas a la propia Xochitl Galvez, eh, ni Álvarez Maines, ni siquiera Claudia Sheemos se limitó a tomar de la mano a su pareja y ya es todo, ah, no, ella besote, ah, sí, ojalá que los quieran como a Mipsa, a ver, cabrón, es, eh, diciendo que eres humilde no demuestras que lo eres y si te dicen que te quieren en público, aguas, mucho cuidado, que le pregunte a Roberto Gil Suar cómo le fue en la feria, para que le vaya tanteando el agua a los camotes, está bien fácil todo esto, la señora no es que no tenga la capacidad de organizar, probablemente la tenga, no lo creo, probablemente, aceptando sin conceder, como dicen por ahí, este, tiene la, aquí el hecho es la corrupción, la corrupción es lo que pone a Carla Humphrey en la mira de los patrocinadores, de Claudio X. González, ¿por qué? porque no supo organizar, y Guadalupe, doña Lencha, calladita, a ellas nada más pónganle su sillita enfrente, para hacer contacto visual, para apoyar a su amiga Xochitl Galvez, y llévenle las palomitas, la coquita, que no falte, no, 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 de lo que nos venimos enterando, Albino, entonces mejor tú coordina el debate, Albino, digo, creo que haces, gran problema, sí, ya, y nuestros, cualquier paisano que está allá, traigan, hace mejor trabajo, y de paso, le pagan una cuarta parte, de lo que se llevaron, estos sinvergüenzas, Albino, sin duda, eso, queda claro, y no es cosa del otro mundo, organizar un debate, se hacen bolas, solos, porque hay mucho billete, por medio, Ibra Alejandra, así es, Albino, pues bueno, nos vemos, hasta la próxima.